Cuando estés abajo una sonrisa Bueno, ¿a qué hemos hecho? ¿Hemos hecho el show? ¿No basta? Vamos a cobrar por la de Payasó Payasó, como es una pirámide A ver, vamos a decir Ah, más pirámide Ey, vamos a hacer una pirámide Ah, más pirámide Ah, más pirámide Ah, más pirámide ¿Vale? Ah,'t Tay. Ah, oh, ah. Ah, ah, ah.